Bueno, ahora Gaby va a tocar la guitarra también y vamos a hacer una canción ya más relacionada, que no es nuestra, más relacionada con el libro. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura me puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se da despierta para verte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para apuntar la bandera con la luz de tu sonrisa y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, seguiremos adelante, como tú y mi retenimiento tú y tu profesor no solo asegurando будет loaded, como tú y mi retenimiento y aquí se queda la clara, la descubrirnos�� tells very oprah y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia ¡Gracias!